A ver un poco, ¿qué pasa el domingo? ¿Qué pasa el domingo? Bueno, vos sos, para que te lo digo bien, director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano. Exactamente. ¿Cómo nos preparamos para este domingo? Eso, viste, hay que estar atento, hay que estar informado. Sí, el momento básico del ciudadano en la democracia, digamos. En el momento en que lo llaman a la urna para elegir las autoridades. Yo lo veo como mucha efervescencia. Me gusta a mí lo que se está viviendo, más allá, viste, de las grietas y todo eso. Estamos en democracia y lo vivimos así. Veo a la gente charlando y hablando y de política y discutiendo. Me parece fabuloso. Bueno, a mí lo electoral me gusta de por sí, por eso estudié eso y me dedico a esto. Pero sí, son momentos en que está buena la discusión, dentro de los límites necesarios que se tiene que dar la discusión política en Argentina, que a veces nos exacerbamos un poco, mucha efervescencia. Pero sí, me encanta y está bueno que el ciudadano se involucre y pregunte y averigüe y vaya especialmente a votar el domingo. Claro, y ahora el tema tiene que ver con la transparencia electoral. Es un poco el tema hoy en todos los portales y en todos los diarios, ¿no? Sí, hubo algunas dudas que se generaron, especialmente porque el gobierno generó un cambio de sistema en la transmisión de datos de los telegramas. Hay que explicarle un poquito técnico que es que hay un escrutinio provisorio, que es el que vemos nosotros el domingo a las 9, 10, 11, 12 de la noche. Ese es el escrutinio provisorio y un escrutinio final que realiza la justicia. O sea, ese es el válido, ese es el que cuenta, ese es el que nos elige autoridades o quienes pasan a la elección general. Pero hay un escrutinio provisorio que cambió en algunos aspectos la forma de transmitir. Ahora los resultados se van a transmitir desde las escuelas. Cada mesa de las escuelas, desde un sistema, se transmiten al centro de cómputos. Eso fue lo que cambió y que generó algunas dudas sobre el software y es lo que la justicia le pide al gobierno que presente ante los partidos políticos. Bueno, a la hora de enfrentarnos al cuarto oscuro, repasemos esto que ya es información ciudadana, que gracias a Dios estos años de democracia nos han instruido. Pero, ¿qué opciones tenemos? ¿Podemos votar teniendo en cuenta las boletas que hay? Pero también podemos anular un voto o podemos votar en blanco. ¿Cuáles son las diferencias entre un voto y el otro? Bueno, el voto válidamente emitido, que puede ser afirmativo o negativo, ahí te entra el voto en blanco. El voto válido es poner una boleta para cada sección de la boleta. Votar gobernador, votar presidente, votar diputados, senadores, en los casos que los haya. Ese es un voto válido, afirmativo, siempre sin que haya dos boletas diferentes para la misma categoría. Sí, si hay una categoría de partido A y partido B a senador, bueno, ese voto va a ser anulado efectivamente. O se puede votar válidamente, pero en forma negativa, que sería no poner nada dentro del sobre o poner un papel en blanco, que ese es el famoso voto en blanco que se cuenta y que vemos en las estadísticas finales. Dicen que los votos en blanco a veces suman para el otro partido. ¿Cómo se hace ese contexto? Vamos a simplificarlo lo más posible. Eso nunca lo entendí yo. Bueno, porque es algo... ¿Para qué? ¿Para el otro partido qué? ¿Para qué otro partido? No, no, a ver, el voto en blanco, hay que diferenciar las PASO de lo que son las elecciones generales, pero vamos a hablar de las PASO, que es lo que tenemos el domingo. El voto en blanco cuenta en cuanto que no votaste a ninguno de los demás, ¿sí? Y lo que te ayuda es, como hay que pasar un determinado porcentaje, lo que ayuda si vos no votás en blanco es a que esos porcentajes sean más fáciles de alcanzar. Perdón, si votás en blanco, esos porcentajes son más fáciles de alcanzar porque hay más votos. Es un tema bastante complicado, es un tema de porcentajes en particular. Pero, por ejemplo, para la general, el voto en blanco no cuenta por lo que yo les decía antes. Son votos válidos, afirmativos los que cuentan para pasar este 40% más 10 de diferencia o el 45% que declara al próximo presidente de la Nación. Bueno, el otro tema tiene que ver con la tijerita. Se puede usar, pero no por cualquier lado, ¿no? Siempre vertical, ¿sí? Siempre vertical y por categoría. Entonces, uno puede votar a senador a un partido, a presidente a otro, a diputado a otro, a intendente a otro, en aquellos que eligen intendente o jefe de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nunca se puede cortar horizontal. Nosotros tenemos un sistema que se denomina listas cerradas y bloqueadas, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros no podemos elegir un diputado de este partido y un diputado del otro, sino que hay que votar todo el bloque de diputados que nos proponen los partidos políticos. Bueno, y ahora este año está la opción de la boleta corta también en algunos distritos. Sí, la boleta corta ya tiene que ver con las decisiones de los diferentes partidos políticos o alianzas. Algunos gobernadores que no quieren ir con candidato a gobernador, entonces van a tener su boleta de gobernador, posiblemente con sus legisladores provinciales, en los casos que elijan. A eso se le llama boleta corta, porque no tiene alguno de los tramos de la boleta que siempre existió. En realidad hubo varios casos en los cuales se presentan, por ejemplo, intendentes vecinalistas o candidatos a intendentes vecinalistas que van solo con la boleta de intendente y concejales y no van con gobernador y presidente. Bueno, se está dando en algunos casos que gobernadores han decidido no ir con ninguno de los dos grandes tanques que tenemos en estas elecciones. Y no quiere decir que no lo tengas que poner o que no lo puedas poner dentro del sobre. Solamente que vas a tener que juntar en todo caso tu candidato a presidente, más allá de que haya una boleta que no tenga candidato a presidente. Es decisión del ciudadano esto y es importante marcarlo. Si yo decido ir a votar a gobernador y pongo solo la boleta de gobernador, se cuenta mi voto a gobernador y todos los demás quedan en blanco. Y respecto a lo que vos hablabas al principio de anular el voto, esto que puede ser una decisión también del ciudadano que quiere anular el voto porque no quiere ni siquiera que se cuente su voto en blanco, como un voto de rechazo, algo por el estilo, puede poner dos boletas de partidos diferentes para una misma categoría o introducir cualquier tipo de elemento dentro del, digamos, no está bueno que lo hagan porque complica quién va a contar y complica la urna, pero si pone un papel de color, por ejemplo, adelante o una boleta rota o algo por el estilo, con eso alcanza. Bien. Lo otro tiene que ver con las edades de obligatoriedad para el voto, tanto en el caso de los que van a votar por ahí por primera vez, quiénes son los que están incluidos y qué pasa con los adultos mayores. Hay una particularidad desde hace algunas elecciones y es que aquellos, todos tenemos que ir a votar si tenemos a partir de 16 años en adelante, si es obligatorio ir a votar. Pero no se sanciona a los que tienen entre 16 y 17 años si no van a votar y a los mayores de 70 años. Si bien el voto es obligatorio para todos a partir de los 16 años, es de alguna forma optativo, si bien no está declarado así en las leyes electorales, para los que tienen 16, 17 años... Cumplidos. Cumplidos y que estén en el padrón electoral, por supuesto, porque puede haber muchos que hayan actualizado tarde el documento y no estén en el padrón y aquellos que son mayores de 70 años pueden optar por no ir. Perfecto. No, está bien. Y las restricciones que tenemos ahora este fin de semana hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, no va a haber espectáculos, no se puede beber alcohol... Sí, son algunas cosas que quedaron en el código electoral que son un poco antiguas y se tiene que trabajar. Sí, se cumplen, principalmente el tema de la venta de alcohol. Por ejemplo, los grandes supermercados a partir de las... Son 12 horas antes de las 8 de la noche del sábado, no van a poder vender alcohol, con lo cual aquellos que tienen que comprar o lo que sea, o tienen la necesidad, lo pueden hacer antes de ese horario y consumirlo dentro de su casa, no va a haber problema en ese sentido. Los bares pueden permanecer abiertos, pero no vender alcohol. Exactamente. ¿Y con qué documento hay que ir a votar? Hay gente que viste que en el último momento perdiste el documento, hoy no había turnos para hacer el documento express también. El documento válido es el último que vos tramitaste y tenés en tu poder. Y aparece eso en los padrones. Sí. A ver, es el que aparece en el padrón o uno posterior. Si en el padrón aparece duplicado y vos tenés un triplicado, podés ir a votar con ese triplicado. Lo que no podés ir a votar es si aparece duplicado y vos tenés el original. ¿Podés ir con el papelito si estás en trámite? No, no. No hay papelito que va. Vos tenés que ir con el documento. Si tenés algún problema en particular, el día de la elección te tenés que acercar a la comisaría más cercana o a la secretaría electoral de tu distrito y decir por qué es que no tenés el documento, por qué es que no podés votar. ¿Y las sanciones se realizan si no vas a votar? Bueno, las sanciones son bajas, verdaderamente, y se supone que la Cámara Electoral y la Justicia Electoral tendría que llevarlas adelante. Claro, si vos estás a más de 500 kilómetros... Si estás a más de 500 kilómetros, tenés que ir a la comisaría a hacer la denuncia para que te den un papel que vos después vas a tener que presentar en la secretaría electoral de tu distrito para explicar por qué no fuiste a votar. O sea, vamos, hacemos la denuncia primero y después hay que llevar ese papel. Sí, yo creo que ya llevar el papel, no sé si sigue funcionando, me parece que lo podés hacer incluso por internet. También me ha pasado de estar de viaje y mandar, por ejemplo, fotocopia del pasaporte sellado de que no estuve en el país el día de la elección y con eso alcanzó para no ser sancionado. Ahora, si ahora no votamos por alguna circunstancia que podamos justificar, ¿en octubre podemos...? Sí, siempre tenés el derecho a votar y nadie te puede quitar el derecho a votar. Con lo cual, si vos no podés ir a votar ahora, incluso si no podés ir a votar a la general, a la segunda vuelta, en caso de que haya, podés ir a votar sin ningún problema y nadie te lo puede impedir. La gente que está en otros países puede votar en estas PASO también. ¿También tiene la posibilidad de hacerlo en las embajadas? Se abrió de alguna forma, pero hay un registro específico para votar. También se abrió una forma de voto mediante correo. Pero no es que si hoy decido que puedo ir a votar, el domingo voy a la embajada y voto y ya está. No es tan simple. Hay un procedimiento previo. Bueno, te estamos exprimiendo a fule. No hay problema. Autoridades de mesa. Te llegó el telegrama, tenés que presentarte. Tenés que presentarte. No hay ninguna excusa. Si no podés, por alguna razón, ¿qué haces? Depende de la razón que quiera presentar. La otra vez nos llamaba alguien y nos preguntaba, soy médico y tengo guardia ese día. Lo lamentamos mucho. El hospital se tendrá que encargar de suplantar a ese médico y no hay forma de no ir. En caso de enfermedad, bueno, ya habrá que presentar los certificados correspondientes, también en la Secretaría Electoral y explicar y justificar por qué no se fue a hacer autoridades. Claro, viste que te dicen que no vayas primero a votar porque si a lo mejor el presidente o alguna de las autoridades de mesa no fue, te enganchan para que te quedes todo el día. Pero igual es una experiencia, ¿no? Si no vamos primero a votar, alguien va a ir primero a votar. Con lo cual es lo mismo. Alguien va a llegar. Si no es a las 8, se llegará a las 8 y media, pero alguien va a llegar y va a ser autoridad de mesa. Es una experiencia. Es un deber cívico nuestro. Si queremos que la democracia esté fortalecida, si queremos transparencia, si exigimos a las autoridades, si nos llaman una vez cada dos años a cumplir este rol, no queda otra que hacerlo porque es el principal garante de la transparencia del proceso electoral. Es verdad que si no cumplís con eso, cuando salís del país y tenés que cruzar una frontera, te pueden demorar. Podés llegar a tener problemas si vos no justificás por qué no fuiste a votar. Especialmente para trámites posteriores. Perfecto. Bueno, hay que ir a votar. Esperemos. Yo a mí me que resultaba raro todo este brollo que se armó con Smartmatic, pero no presentó el software. No se presentó el correo, no presentó el software que realizó Smartmatic. Estaban realizando pruebas. La verdad que fue un proceso bastante desprolijo el que llevaron adelante, en este caso, desde el correo, desde la Secretaría, desde Asuntos Electorales, en cuanto a que el software no estuvo a tiempo con las garantías necesarias. Supuestamente tenía que estar 30 días antes o 40 días antes. Exacto, pero no estamos hablando de posibilidades de fraude. No, desde la oposición nunca hablaron de fraude. Sí de manipular los votos, los primeros resultados. Sí, que tampoco es tan relevante. El tema es que sea concordante el escrutinio provisorio con el escrutinio final que realiza la justicia electoral. Claro, uno se pregunta, ¿qué beneficio puede llegar a tener esta cosa de manipular los primeros resultados? La verdad que el problema más grave lo puede llegar a tener el gobierno si efectivamente no son concordantes el escrutinio provisorio con el resultado final, porque va a tener que salir a dar muchísimas explicaciones. Yo creo que se le va a complicar para la próxima elección. Va a ser una mala propaganda para sí mismo. Pero me parece que el proceso se podría haber hecho en forma mucho más prolija, con muchísimo más tiempo, y exponer el software para que sea contrastado principalmente por especialistas en ese tema. Claro, las primeras pruebas habían salido mal y después iban a ser otras pruebas. ¿Cómo salieron las otras pruebas? Realizaron una prueba hace pocos días atrás, pero en que nosotros estuvimos presentes pudimos ver simplemente entrar y salir telegramas, que era lo que nos mostraban. Realmente no sabemos cómo salió eso. Los que tienen la garantía y los que dicen que salió bien fueron del gobierno. Hay muchas dudas respecto a eso, verdaderamente. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pablo, súper clara tu explicación. Hay que ir a votar entonces el domingo, que es una fiesta de la democracia. Gracias.